Yo, this is a ganga chuna In a power combination See all the jokas mochas in a deep place Rebel eye at the microphone Mr. Zebra So, legal Quiero mi ganga legal Dejar de comprarle a un wicked man So, legal Quiero mi ganga legal Porque ocultarme si no soy criminal Legal Quiero mi ganga legal Si la fuman políticos porque pa' mi está mal Legal Quiero mi ganga legal Sembrarla, cuidarla Y cosecharla Vamos a aprender Y es hoy la maría Que quiero fumarla todo el día Es natural y no contamina LaawVISH Legal Quiero mi ganga legal Dejar de comprarle a un wicked man So, legal Quiero mi ganga legal Porque ocultarme si no soy criminal Legal Quiero mi ganga legal Si la fuman políticos porque pa' mí está mal Me cala, quiero mi ganja legal Sembrarla, cuidarla y cosecharla Y mi mente se eleva, medita, piensa, comprende, se alegra Real conocimiento de la madre tierra So nunca podrán acabar con ella Mi chela con conciencia natural el señor nos regaló Pa' poder abrir los ojos y ver la solución A todos los problemas que nos brinda Babilón A esas ilusiones que llenan tu vida hoy Ganja is the healing of the nation Mystic vibration In all the aeration Orgánica y natural sin ningún aditivo artificial Pues de la tierra nace y para el hombre va No te dejes engañar ojo vengan yaman Que tú no estás haciendo nada mal Well them, es esta sociedad que no permite ya Poder abrir los ojos y ver la verdad Ellos dicen que la ganja me hace mal Pero más mal me hace que me quiten la libertad Look in the book of life, escrito está Que la ganja el hombre debe de usar En su meditación o para sanar Hay tanta cosa positiva que te puede brindar So legal, quiero mi ganja legal Dejar de comprarle a un wicked man So legal, quiero mi ganja legal Porque ocultarme si no soy criminal Legal, quiero mi ganja legal Si la fuman político porque pa' mi está mal Legal, quiero mi ganja legal Sembrarla, cuidarla y cosecharla Believe Que la ganja legal Color No 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 ¡Suscríbete al canal!